Careca pone su frente, pese a que si Vélez ganaba, quedaba solo 6 puntos de la punta. Abrazo con Blas Junta, muy cariñosos los dos técnicos conocidos, buenos amigos en la previa. Un partido que arranca, Quilmes siendo mejor que Vélez, por poco, pero mejor, con un caneo inspirado. Pisada, caño, aunque a la hora de dar el último pase, sí, ni el 10 de Quilmes, está fino. Sin embargo, el cervecero era mejor en la primera parte, a Becasis, desborda por derecha, centro. Peinadiz, todos piden mano, testa Blas Junta también, pero la jugada sigue. Por eso Blas sigue atento a otro centro, esta vez el Chapo Uraña disanticipa nuevamente. Marca el 1 a 0 para Quilmes, con todo lo grita el delantero. Fue una de las grandes apuestas de Blas Armando Junta, por eso también el grito del técnico. ¿Por qué crees que te dio la chance Blas? ¿Qué vio? Creo que me conoce, me ha enfrentado muchas veces en el ascenso, y me ve a entrenar, y ve que dejo todo por estar. Yo le tengo confianza, aparte es un pibe que la peleó mucho, y yo lo veo que tiene ganas, que tiene mucha actitud. Gran anticipo de disparar, marcar el primero, nombre que no venía teniendo demasiadas oportunidades, y que ni los hinchas de Quilmes se acordaban cuando había marcado su último gol. Hace 23 fechas, así que... Alguno por ahí dijo, por ahí, 342 días, te doy el dato. Sí, puede ser, van 342 días que no jugaban Quilmes. El cervecero se ponía en ventaja, a Vélez le costaba muchísimo, esta fue la única chance, si puede decir chance, en el primer tiempo, por eso el enojo de Gareca, ya ha comenzado el complemento. Estaba intranquilo el técnico de Vélez, mucho más cuando a los 10 minutos, Eros Medaglia, el juvenil, tocaba la pelota con la mano, recibía la segunda tarjeta amarilla y la roja de parte de Ceballos. Vélez se quedaba con 10, y Quilmes parecía dispuesto a aprovecharlo. Un minuto después, Abecasi manda el centro, en el lugar donde faltaba Medaglia, aparece solo Jonathan Zaccaria, pero fallante a Guerre, lamentable a Junta por la chance que perdía Quilmes, estaba para liquidarlo y por eso Gareca se la jugaba a la cancha, Cáceres y Brian Ferreira, y el Tigre sorprendía con Jonathan Copete como lateral por izquierda. Ya lo pusimos en la práctica de lateral izquierdo. Ah, entonces no era tan improvisado. No, 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 él ya, y yo, previo a todo esto, ya lo había hablado hace rato con esto, si podía contar con él de lateral izquierdo, lo mismo que de Sábato de lateral derecho, lo mismo. Con 10 hombres se la jugaba Gareca, de Sábato por la derecha, Sabia, el juvenil Cardoso como central, y sigue el colombiano Jonathan Copete como lateral izquierdo, delantero, que cumplió en esa posición improvisada, Junta obviamente le pedía a los suyos que atacaran por ese sector, pero Quilmes iba por el otro lado y a los 18, en su mejor jugada colectiva en todo el partido, tenía la chance de liquidarlo, pero Zaccaria fallaba nuevamente, detalle curioso en Quilmes, Sebastián Martínez de muy juego aéreo era quien mandaba a los centros en el cervecero. Los centros se estaban dando desde el lado de afuera, desde muy lejos, entonces Miguel y Facu, que eran los más grandes, me pedían que le pegara yo. ¿Me pareció raro? Sí, a mí también. La próxima vez voy a tirar el centro y voy a ir a cabecir. Justamente en un centro de Sebastián Martínez a los 33, Facundo Diz anticipaba, marcaba el 2 a 0 para Quilmes, pero no, era claramente con la mano. ¿Fue mano? Sí, sí, fue mano, sí, claro, ya no podía ni saltar. El cumpleaños de Diego fue el miércoles, llegaste un poco tarde. Sí, bueno, igual se lo podría dedicar, pero compararme con él, ni cerca. La gente de Quilmes igualmente lo vacionó como si fuera Maradona, Facundo Diz salía de la cancha fusilado y hasta ese momento le daba el triunfo a Quilmes, que jugaba con un hombre más, pero a los 37, miren, defensa, y lo pagaba caro. Juvenil Facundo Cardoso ponía el 1 a 1 para el equipo de Gareca, que así lo festejaba, pero miren, no lo grita el chico que hacía su primer gol en primera. Sí, pensé que corró, porque cabecé muy solo, no me siguió la marca, pero cuando vi que el árbitro marcó en la mitad de la cancha, ya era una alegría, ya era muy feliz. El susto que se pegó el pobre Facundo Cardoso, que estaba perfectamente habilitado, totalmente solo de cabeza, marcaba el 1 a 1. Un pibe en el que el tigre tiene mucha confianza. ¿Cómo lo definirías como jugador? Es un chico serio, un defensor de esos centrales serios, que no te regala absolutamente nada. Juega al límite, la verdad que tiene buena proyección. Muy contento también estaba Cedo Domínguez en la popular visitante, viendo a su posible sucesor. Seba, que se queda ahí, el puesto es tuyo, ¿no? Ya está. No, no, no. ¿No? No, es de él. ¿Lo cuidaste hoy un rato? Sí, se lo cuidó un poco. Quilmes no pudo reponerse del golpe, ¿qué significó el empate de Vélez? Tuvo una más el cervecero Garnier, cabeceo, pero Copete terminó salvando justamente, pues terminó siendo empate 1 a 1 entre el equipo de Junta y el de Gareca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!